Y hola que tal comunidad youtube mi nombre es Encedorichi y bienvenidos a un nuevo video en el canal y pues bueno chicos como ven aquí estamos con un nuevo video más aquí en el canal de fondo les voy a estar dejando una partida de Gears of War Ultimate Edition en el evento de Shuri Snipers como ven está bastante bastante bueno les recomiendo que lo prueben por si aún no lo han hecho y pues nada chicos este video prácticamente es de agradecimiento de buenos deseos ya estábamos despidiendo prácticamente hasta año 2015 que se fue pues muy rápido a mi gusto espero que les haya ido muy bien a todos ustedes me agradó bastante el apoyo que ha tenido el canal en estos últimos meses hemos crecido bastante con la adquisición de obviamente el Xbox One o sea se vino prácticamente la nueva generación ya a full por estas fechas el lanzamiento de Halo 5 los eventos que tuve la oportunidad de asistir de igual forma pues Halo 5 trajimos algunos vlogs por ahí no es muy contenido habitual en mi canal pero pues tuve una buena bastante aceptación creo yo y pues eso es de agradecerse espero que sigamos pues con esto de youtube este pequeño hobby que tengo obviamente yo lo hago por diversión empecé prácticamente subiendo videos porque quería pues que la gente viera lo que hacía ¿no? en Gears of War que es pues prácticamente mi juego favorito con el que inicié en Xbox obviamente y pues me gustó me gustó como fuimos creciendo poco a poco obviamente después se fue extendiendo la variedad a los demás juegos Call of Duty Halo Halo 5 la verdad me trajo un buen sabor de boca o sea fuimos prácticamente al evento todo la consola especial la consola especial bastante genial bastante genial todo esto chicos y pues prácticamente les agradezco mucho a ustedes porque pues si no hubiera personas que estuvieran viendo mi contenido que me dijeran bueno pues tu contenido es bastante bueno sigo lo haciendo me gusta como comentas me gusta como como hacen los videos ¿no? me gusta la variedad que traes pues eso eso ayuda bastante esa motiva bastante genial creo yo creo yo y pues pues por eso les quiero agradecer un gran agradecimiento a cada uno de ustedes como bien como bien ya saben pues hemos traído poco a poco más videos mayor contenido sé que algunas veces me ausento por motivos obviamente de la escuela o yo también soy estudiante actualmente estudio en la universidad y pues a veces se pone medio medio tryhard ¿no? o sea como que no da mucho tiempo mucha pauta hacer pues varias cosas que tendría en mente o que tengo en mente por hacer incluso los videos incluso los videos algunas veces ya los tengo grabados pero pues no me da tiempo de editarlos y se están pues prácticamente subiendo algunos días después pero pues todo bien ¿no? todo bien con la continuidad creo que he estado llevando un buen ritmo el canal buena buen contenido siempre he tratado de que pues el contenido no sea aburrido o sea siempre cada que termino de hacer un video yo lo veo para que bueno diga bueno pues si vale la pena pues ver este video ¿no? o sea gastar unos que 8 minutos para ver el video pues quedó quedó bueno quedó bien edit bien editado no nada más es el video y ya está algunas veces pongo algunas imágenes graciosas unas cuantas cosas comentarios por ahí si se dan cuenta y pues espero que ustedes valoren y agradezcan esto y pues nada chicos espero que este año 2016 que ya prácticamente estamos ya aquí tocándolo sea un excelente año para cada uno de ustedes cumplan todas sus metas todos sus objetivos obviamente ya sea personales de la escuela de incluso videojuegos vaya que no sé quiero quiero mejorar en algún juego quiero entrar ya en el ámbito más competitivo de algún juego pues venga con toda la actitud no pasa nada siempre debemos estar esforzándonos para dar lo mejor pues de nosotros en cada en cada cosa que hacemos y como les menciono no importa el aspecto que sea siempre tenemos que dar pues lo mejor para sentirnos obviamente pues satisfechos sentirnos a gusto con lo que estamos haciendo pues creo que yo he intentado hacer eso y pues me ha ido bien me ha ido bien no me quejo y pues bueno chicos este 2016 se vienen bastantes bastantes títulos nuevos bastantes esperados ya prácticamente en los primeros meses tenemos el lanzamiento de plantas contra zombies garden warfare 2 que es un juego que realmente yo estoy esperando hace ya algún tiempo subimos garden warfare 1 para los que son más pues más veteranos aquí en el canal se habrán dado cuenta los nuevos que han ido llegando poco a poco con la nueva generación pues obviamente no creo que sepan de este contenido que antes tenía pero pues era bastante bueno era un juego que me divertía bastante me trajo bastantes horas de diversión pero pues ya lo hemos ido dejando un poco de lado no sé por qué pero pues las cosas pasan no por algo pasan las cosas y pues nada obviamente también tenemos el lanzamiento esperado o sea increíblemente esperado de years of war 4 o sea yo espero grandes grandes expectativas de este juego quiero que sea un juego que diga buff increíble increíble que me mantenga pues prácticamente pegado ahí adicto ahí aunque va a estar un poco difícil eso de porque con la escuela se pone un poquito difícil un poquito pesado pero pues quiero eso o sea quiero que me llene que me llene como un years 3 o sea un years 3 fue mágico prácticamente fue podríamos llamarlo incluso perfecto o sea bastante genial a pesar de la recortada de la retro lancer bastante bastante bueno el juego o sea me trajo muchas horas de diversión no es mi juego favorito de years pero si es el que el que me ha tenido buenos momentos o sea con ese empezamos en youtube prácticamente con montajes con jugadas con competitivo bastante bastante genial así que yo espero que la gente de coalición lo sepa llevar muy bien o sea nos entregaron un ultimate edition que la verdad está hermoso muy bueno así que yo espero espero que hagan un buen trabajo con years 4 y pues bueno chicos obviamente todos estos juegos los vamos a tener en el canal más los que vengan o sea si yo veo que un juego es bastante bueno pues lo compro lo probamos aquí en el canal si recibe apoyo pues nada es eso y pues sería prácticamente todo yo creo que mi mayor agradecimiento es que ya somos 200 200 en el canal esto es increíble o sea en menos de prácticamente 6 meses me costó llevar a 100 suscriptores un año o sea se dan cuenta un año y después empezamos a despegar un poquito más un poco más rápido obviamente trayendo mejor y más contenido y en cuestión de 6 meses o sea prácticamente la mitad del tiempo subimos otros 100 suscriptores y pues cerramos el año con 201 a día de hoy bastante bastante agradecido con ustedes chicos está bastante genial como les menciono que la gente valore y vea tu contenido y pues esperemos crecer un poco más en este 2016 quien sabe igual y no sé llegamos a los 1000 suscriptores eso sería brutal o sea yo ya con 200 me siento prácticamente increíble o sea no sé nunca nunca llegué a pensar que iba a estar hablando frente a 200 personas no creo que las 200 personas vean un video pero pues bueno o sea las reproducciones que tienen son alrededor de 30 de 40 pero pues me agrada leer sus comentarios me gusta que comenten que le den like a los videos que lo compartan que me digan sense está muy bien tu contenido en la página de facebook estamos bastante activos como ya les he mencionado les recomiendo que me sigan ahí ponemos bastantes cositas de que a miren imágenes de juegos marcadores cosas random no sé está muy bien muy bien la ambiente que llevamos ahí en facebook y pues está bastante genial chicos pero pues nada así sin más que decir yo creo que van a ser pues más que nada gracias mis mejores deseos para este 2016 ya saben aquí siempre pues van a tener contenido que los haga pasar un buen momento que los haga reír que les enseñe algo no sea jugadas no sé contenido pues variado bastante bueno aquí siempre por si quieren no se tienen un mal día pues de menos se alegren estén pues pasando un buen momento aquí viendo este video o bueno viviendo los videos que pues prácticamente traemos aquí al canal y pues yo creo que vendría a ser todo este video ya se está alargando un poco un tanto emotivo pero pues nada chicos eso era prácticamente lo que les quería decir espero que sigan sigan aquí sigamos creciendo poco a poco juntos ya saben que este canal pues es de todos prácticamente y pues nada sin más que decir nos vemos en el siguiente gameplay en el siguiente vlog en el siguiente easter egg en el siguiente noticia que se yo chicos lo que lo que venga no o sea darle con todo prácticamente y pues feliz año nuevo y pues feliz año nuevo mucho éxito a cada uno de ustedes un abrazo muy fuerte desde aquí desde México Sense Dorchik les dice felicidades nada chicos nos vemos en el siguiente gameplay Bye